A propósito de lo que hoy nos dice el Evangelio, yo no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud, dice el Señor. Me acordé de un texto que me ha llegado por muchas partes por las benditas redes sociales y que está en boca de muchos de que ¿ya viste lo que dice el Papa Francisco? Un pensamiento muy bonito referente a la cuaresma y a la abstinencia propia de este tiempo. Un pensamiento que dice así, come lo que quieras en Semana Santa, el sacrificio no está en el estómago sino en el corazón. La gente se abstiene de comer carne pero no le salvan a sus hermanos o familiares, no visitan a sus padres ni los atienden, no comparten su comida con quien más lo necesita, alejan a sus hijos de su padre o de su madre o de sus abuelos, critican la vida de los demás, abusan de su pareja, etc. Mira, una deliciosa barbecue o una carne bien guisada no te hace una mala persona. Al igual que comerte un filete de pescado no te hará un santo. Mejor busca tener una buena relación con Dios haciendo el bien a otros. Seamos menos arrogantes y más humildes de corazón. Esta frase junto a la fotografía del Papa Francisco y su firma. ¡Guau! Oye, qué palabras tan profundas, ¿no? Qué palabras tan ciertas, tan bellas. Y pues saliendo de labios del sumo pontífice, pues al menos para los católicos eso eleva su plusvalía enormemente. Solo que pues esto tiene un pequeño detalle, que estas palabras nunca las dijo el Papa Francisco, que es una de tantas afirmaciones que solo se la atribuyen a él. Sí, pues quizá no suena a su estilo más abierto, que desafía ciertas tradiciones, pero ¿ah? ¿Es falso? ¿Está mal lo que nos dice aquí el Papa? No, para nada. Pues ¿qué importa si lo dijo el Papa, si lo dijo un vagabundo, si lo dicho está bien dicho? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aquí la gente que te embarra esto en la cara es para decirte, ¿qué hubo? Ya ves, ya ves, dijo el Papa que ya se puede comer carne los viernes, que ya no obliga, que es mejor comer carne y ser buena persona que comer pescados y mariscos y tratar mal a los demás. ¿Qué hubo? Entonces, sí podemos comer carne hoy. Y esa es la única conclusión a la que llegan. Cuando con esto no estaríamos aboliendo el precepto de la abstinencia. ¿Qué carambas? Es algo tan sencillo. Es algo que hacemos cualquier otro día por cualquier otra razón, pero cuando lo manda la iglesia unos cuantos días al año para los católicos, ahí estamos buscando un montón de pretextos y regateándolo. No se trataba de abolir el precepto, sino de darle plenitud. Entender que su sentido es la penitencia, la conversión, es que esto nos lleve a la caridad, pero no significa que ya echemos a la basura ese precepto. No se trata de restar, sino de sumar. Ay, pero bien lo dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y cuántas palabras suyas las tergiversamos, las sacamos de contexto para abolir la ley en lugar de profundizar en su mejor comprensión, en su mejor sentido. Si Jesús en un pasaje dice a la mujer pecadora, yo tampoco te condeno, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Ah, ya ves, nadie tiene derecho a juzgarme, Jesús nos acepta como somos, Él no condena, así que quién eres tú para juzgarme y para decirme lo que no puedo hacer. Ah, pero claro, le quitan esa parte en la que dice, vete y no peques más. Solo para poder propagar por todas partes una misericordia sin conversión, sin arrepentimiento. Y otra joyita que le atribuyen al Papa Francisco, aquella que dice, no es necesario creer en Dios para ser buena persona. Se puede ser espiritual y no religioso. Para muchos la naturaleza puede ser como su iglesia. Muchas de las mejores personas de la historia no creían en Dios, y en cambio muchos de los actos más aberrantes de la historia se hicieron en nombre de Dios. Y firma Papa Francisco. Otra fake news, eso nunca lo dijo. Ah, pero ahí sí muchos resultan muy obedientes al magisterio pontificio y con eso se sienten respaldados para abandonar el seguimiento de Cristo, para conformarse con un descafeinado relativista y permisivo supuesto de ser buena persona. Lo que sea que eso signifique. Bueno, hoy tenemos que cuestionarnos más, ser un poco más críticos y tener más discernimiento. La próxima vez que escuches, ya viste que el Papa dijo, a ver, ¿dónde dijo? O ¿quién dice que dijo? Ah, es que me llegó una cadena, un mensaje por WhatsApp. Ah, si sabes que la mayoría de noticias en redes sociales es mentira o es información basura. Es que lo vi en el Face en una imagen, mira, ¿y esa es una fuente confiable? Es que dijeron en el noticiero ese amarillista. Ah, sí, en un noticiero amarillista y tendencioso van a sacar una noticia de redes sociales y la van a poner como cierta. Verifica en fuentes confiables. Trata de entender el contexto de las palabras y las palabras que realmente dijo y lo que éstas significan. No nos quedemos solo con aquello que nos conviene, sino entendamos que Jesús no vino a abolir la ley. Vino a que la comprendiéramos mejor para que no nos quedáramos en actos superficiales y viviéramos su sentido, que siempre, siempre es el amor, pero el amor que se manifiesta en hechos concretos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.